Seas bienvenido a Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. El amor hacia Dios va más allá de las necesidades y circunstancias. No deberíamos acercarnos a Él solo en momentos de angustia o necesidad. Así como nuestras relaciones humanas más cercanas, el amor genuino implica compartir tiempo, estar en contacto constante y sentir una conexión profunda. Saludos amigas y amigos, les habla Yolanda Fabián y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Hace poco, mientras meditaba en muchas canciones de adoración, y para aquellos que me están escuchando por primera vez, una de mis mayores pasiones es la música. Mientras meditaba en una canción de adoración, una frase muy particular captura mi atención. Que me amas con amor eterno. Esta poderosa declaración nos recuerda que nuestra relación con Dios debe estar arraigada en el amor. Pero, ¿qué significa realmente amar a Dios? ¿Cómo podemos experimentar y demostrar este amor en nuestra vida diaria? Es fácil perder de vista este amor en medio de las luchas. Pero recordemos cómo Dios nos ha demostrado su amor incondicional una y otra vez. Desde antes de nuestra creación, Él ya nos consideraba preciosos. ¿No es eso motivo suficiente para amarlo con todo nuestro ser? Si has perdido el amor hacia Dios, recuerda cómo solía ser tu relación con Él cuando ese amor ardía en tu corazón. Reconecta con esos momentos y deja que esa llama vuelva a encenderse. Si aún no has experimentado este amor, este es el momento perfecto para buscarlo. No te desanimes, la clave está en perseverar y conocer a Dios a través de su palabra. Y esto nos los confirma la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, que nos dice No te conformes con acercarte solo en momentos de necesidad, sino busca conocerlo y amarlo cada día más. Señor, gracias por este día, por tu maravilloso amor y tu infinita misericordia. Ayúdanos a amarte con un amor puro y sincero. Que nuestra relación contigo esté arraigada en el amor que tú nos has mostrado. Señor, permite que nuestra vida sea un reflejo de ese amor y que cada día podamos conocerte más profundamente a través de tu palabra. Señor, danos la fuerza necesaria y el entendimiento necesario para poder comprender tu amor por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Recordemos que el amor es la base de nuestra relación con Dios. Que este amor nos guíe y nos lleve más cerca de Él, no solo en tiempos de necesidad, sino en cada momento de nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este tiempo. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones, amigos. Bendiciones, amigos.